Este es un episodio muy especial de Aprender de Grandes que grabamos con audiencia en vivo en el hermosísimo auditorio del Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires junto a mi amigo Adolfo García. Con Adolfo ya habíamos grabado otro episodio de Aprender de Grandes que estuvo buenísimo y en este nos enfocamos en la neurociencia, escuchen esto, la neurociencia de la gente que puede hablar al revés. Pues estuvo muy divertido, vean el video que no quiero espoilearles nada. Solamente les cuento que después de que grabamos esto, Adolfo y su equipo ganaron un premio IG Nobel por el trabajo que hicieron en la neurociencia justamente de la gente que habla al revés. Estos premios son premios que a pesar de que tienen la palabra Nobel no es el premio Nobel, es el premio IG Nobel que tiene como lema investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Que disfruten el episodio con Adolfo que estuvo espectacular. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Si te gusta este podcast puede que te guste también, tal vez, el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email cortito que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com barra newsletter. Se ver la ralva somad y hoy oflo da ios. Hola, ¿cómo andan? Les voy a presentar a Adolfo. Seguramente lo conocen porque Adolfo García, que es especialista en la neurociencia del lenguaje y un montón de cosas más. Esperá, todavía no vengas. Venga, que te quiero decir algunas cosas de vos antes que vengas y me des un abrazo. Él... Quédate, quédate, quédate. Hicimos este episodio de Aprender de Grandes hablando de la neurociencia del lenguaje, un tema bastante técnico y científico y todo eso. Lo vieron 350.000 personas, un episodio de 2 horas y 20 más o menos dura, una locura total. Hice una cuenta rápida que si quisiera contratar una persona que trabaje 8 horas por día, de lunes a viernes, para lograr esa cantidad de reproducciones, esa persona debería trabajar unos 300 años, para mí, seguidos, sin tomarse vacaciones, ni días de enfermedad. Y uno puede calcular cuántos estadios de fútbol son y cosas así. Es impresionante que, gracias a todos ustedes y gracias a Adolfo, la gente esté escuchando y hablando de estos temas tan interesantes. ¡Con ustedes, Adolfo García! ¿Qué pasó antes? No, no sé. ¿Vos fumaste algo antes de venir? Sí, pero no creo que haya sido eso. No sé, no sé qué pasó. Yo no sé, ¿podemos pedir el bar? O sea, Mati, ¿podemos ver qué fue lo que pasó? No sé, Mati, si estás listo para mostrarnos el bar de lo que pasó. ¡Súbamos o veamos si podemos verlo! Petra García ¡Tapán! ¡Gracias! Otro ángulo, otro ángulo, Mati, porque así no... ¿Tenés otro ángulo? Bienvenidos a Aprender y Grandes. Soy Adolfo y hoy vamos a hablar al revés. Lo que les decíamos es bienvenidos a Aprender y Grandes. Yo soy Adolfo y vamos a hablar al revés. Hoy vamos a hablar al revés. Sí, hay gente que habla al revés y es una habilidad inútil. Como tantas otras habilidades que tenemos muchos de nosotros y que me encanta preguntarle a mis invitados de Aprender de Grandes cuál es tu habilidad inútil. Y así surgen cosas muy divertidas. Al final todo tiene alguna utilidad como pararse en un escenario y hacer este tipo de cosas. Pero no es que nosotros sepamos... Bueno, yo no sé mucho de eso. Adolfo algo sabe, ¿no? Sé mucho sobre ser inútil, si no les quepa la menor duda. Tremendo. Mi esposa diría que tenga un doctorado al respecto. Pero sí, es una habilidad inútil. Pero a veces detrás de las habilidades inútiles puede haber epifanías, chispazos de ideas que nos pueden disparar alguna pregunta. Tal vez alguna pregunta científica. Tal vez algún experimento. Tal vez algún hallazgo, ¿no? Pero experimento con gente que habla al revés. ¿Por qué no? Si estamos todo el día haciendo experimentos con gente que habla al derecho, ¿por qué no nos permitimos hacer un experimento una vez con gente que habla al revés? ¿Y cuál sería una pregunta interesante para hacernos de la gente que habla al revés? ¿Qué tipo de experimentos se podrían hacer? ¿Qué te pasó en la vida, digamos, no? Claro. Esa es una. No, pero piensen en esto. A ver, si yo les pido ahora, digan todos al unísono la palabra mono. Mono. Muy bien. ¿Y por qué no dijeron nomo? Ah, algo pasó, ¿no? ¿Por qué yo les digo digan mono y no dicen homon? ¿No? Hay algo en su cerebro que les permite ordenar los sonidos en la secuencia que ustedes quieren y necesitan, ¿no? Imagínense si no tuviéramos esos mecanismos. Yo ahora te diría, no sé, serías shirre, irresh, ¿no? Sería muy difícil comunicarse si nosotros los sonidos que producimos se ordenaran caóticamente, aleatoriamente. Algo en nuestro cerebro nos permite ordenarlos. ¿Alguna gente? A mí mucho no, ¿eh? Más o menos, Sherry. Yo dije antes sednarget eretnerpa o sodinepneiv, que es Bienvenidos a Aprender de Grandes, dicho al revés. Hace un mes, Adolfo, que estoy practicando, en casa me cargan, voy caminando por los pasillos, me voy a dormir, me despierto con pesadillas en la mitad de la noche. Pasan cosas intensas, te cuento una, la culminación de esto fue ayer a la noche. Ya estaba en el momento que me daba nervios venir y decir eso al revés, porque no me iba a salir bien. Y llegó delivery en casa. En casa hay un señor de seguridad abajo y me avisó que estaba el delivery. Entonces yo me tomé el ascensor e iba bajando y justo en ese momento llegó mi esposa. Marce estaba entrando al edificio y yo, bueno, cuando llegó el ascensor se abrió y ella estaba ahí. Pero mientras yo iba bajando, Juan, el señor de seguridad, le dijo, Señora Marcela, está bajando el señor. Y yo iba a practicar, obviamente, ¿no? Lo que más me costaba era hacer gestos con la mano de bienvenidos. Yo iba practicando en el ascensor. Me dice, Señora, está bajando el señor. Vuelve a mirar al monitor de la cámara del ascensor. El señor está muy contento. Lo dice. Bueno, estoy contento de que no voy a tener que seguir practicando esto. No, no, no. Y doy fe de lo trasnochado que Jerry ha estado con esto. Tres de la mañana, mensaje de WhatsApp. Adolf, ¿está bien esto? Bueno, Jerry, ya está. O sea, va a dormir, ¿no? Pero una de las formas en que uno puede estudiar aspectos sobre el cerebro humano es comparar el cerebro de gente que es muy, muy, muy buena en hacer algo y el cerebro de gente que no es particularmente buena en hacer algo. Y resulta que nosotros tuvimos acceso a gente que era particularmente buena en esta habilidad inútil de hablar al revés. Y hoy yo les decía, ¿por qué dijeron mono y no no, monómon, no? Hay un mecanismo fundamental en nuestro cerebro que nos permite ordenar los sonidos que decimos. Y eso es fundamental. Sin eso no nos podríamos comunicar lingüísticamente. Entonces, cuando uno puede comparar el cerebro de alguien que es muy bueno en ordenar los sonidos y darlos vuelta, desordenarlos, invertirlos, y alguien que no, puede ver qué diferencias cerebrales hay y puede descubrir cuáles son los mecanismos cerebrales que son fundamentales para esa capacidad de ordenar sonidos cuando hablamos. ¿Querés mostrar algo acá? Podemos mostrar algunas cosas. Ahí va. Lo primero es lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Hablar al revés. Cuando una persona agarra y en vez de decirte campo te dice opmac, ¿sí? En vez de decirte chancho te dice ochnach, ¿no? Y cosas más largas. Lo primero, tal vez esto es una forma elevada de conciencia fonológica. Eso, conciencia fonológica, es una habilidad que tenemos en distinto grado las personas de saber qué pasa con los sonidos del lenguaje. ¿Cuáles riman? ¿Cuáles no? ¿Cuáles suenan parecidos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles puedo sustituir? ¿Cuáles no? Tal vez una forma de pensar en esta capacidad de hablar al revés es como una forma muy elevada de conciencia fonológica. La conciencia sobre los sonidos del lenguaje. También uno puede pensarlo como un ejercicio de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es otro sistema cognitivo que tenemos que nos permite almacenar información y retenerla en nuestra mente durante un tiempo. Si yo ahora les digo, por ejemplo, este número 48532. ¿Qué están haciendo ahora? Ah, lo están repitiendo, ¿no? Bueno, esa es la memoria de trabajo fonológica. Y a veces, cuando uno tiene una frase muy larga para dar vuelta, lo que tiene que hacer es mantenerla en memoria de trabajo para después, de algún modo, como escucharla de nuevo y darla vuelta o verla en la cabeza y darla vuelta. O tal vez, y también lo es, un trastorno neuropsicológico. Hay gente que padece de esto, después de una lesión cerebral o incluso en cuadros con neurodegeneración, con atrofia de ciertos circuitos cerebrales, hay gente que, por fuera de su voluntad, de un modo compulsivo, de un modo disfuncional, no puede evitar hablar al revés. Entonces, todo esto podemos decir del habla inversa, pero también algunas otras cosas. Hay algunos primos de hablar al revés, cosas que están ahí en la vecindad de hablar al revés. En el mundo de los números, los números Capicúa, ¿no? Todos están familiarizados con esos números que van igual de un lado hacia el otro. Da Vinci era famoso, entre muchísimas otras cosas, por escribir en espejo. Tenía un patrón de escritura en el cual invertía el orden de las letras y con eso distraía un poco a quienes querían acceder a esos textos que él no quería que se hicieran tan públicos. Y otro primo hermano del habla inversa son los palíndromos. ¿Les suena esto? Ahí tenemos uno muy lindo, ¿no? Sobornos son robos. Los palíndromos son una especie de fragmento lingüístico puesto en un espejo, ¿no? Como si hubiera una bisectriz. Es más, nosotros hasta tuvimos un presidente que era palindrómico. No lo digan, no lo mencionen, no hace falta. Y hay gente que se dedica, dedica su vida a generar palíndromos, a crear palíndromos. Hay asociaciones de palindromistas que se juntan. Hay un señor que escribió una novela entera que es un palíndromo. Entienden, eso es una novela que si la lees del principio al final o del final al principio, es la misma novela. Es la misma novela. Es igual de mala. O sea, sí. Pero todo esto son primos hermanos del habla inversa, pero no es habla inversa en particular, ¿no? El habla inversa es esta capacidad que tenemos para invertir. Algunas personas tienen para invertir los sonidos. Y hay casos tétricos, gente, de habla inversa. No sé si a algunos se les cayó el documento, deben haber tenido edad como para haber comprado algún ejemplar de esta revista, de la farándula vernácula argentina, ¿no? Y Yuya está invertida ahí, ¿no? Yuya y el diablo, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez sobre estas ideas de que si uno da vuelta el disco, no? Sí. Esto pasaba antes. El cassette. Gracias, señora. Sí. El cassette, ¿no? Pueden aparecer mensajes satánicos, ¿no? A ver, les vamos a tirar acá uno que es muy famoso o infame de Yuya. Van a escuchar un fragmento de una canción de Yuya que luego, si lo damos vuelta, vamos a ver si logran percibir, discernir el mensaje satánico. ¿Nos animamos, Jerry, eh? Sí, vamos, vamos. Creo que... Vamos, eh. Intenten ver si lo encuentran. Va, eh. ¿Ustedes quieren bailar, Yuya? ¡No! Esto es al derecho. ¿Ustedes quieren bailar vos? ¡No! Entonces, ¿qué vamos a bailar? ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Satán! ¿Alguien escuchó? ¿Alguien percibió eso? Los vamos a ayudar. Presten atención, lo vamos a poner de nuevo. Y, aunque todos no lo supieran, cuando ustedes les ponían Yuya a sus nietos, ustedes a sus padres, ¿sí? Les estaban haciendo escuchar que el diablo es un magnífico. Escuchen de nuevo lo mismo. El diablo es un magnífico. Va, eh. ¿Ustedes quieren bailar tú, eh? ¡No! ¡No! ¿Ustedes quieren bailar vos? ¡No! Entonces, ¿qué vamos a bailar? ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Dale, abajo, mamí, chicos! ¡Dale, abajo, mamí, chicos! El diablo es un magnífico. El diablo es un magnífico. Hay que tener un poquito de creatividad e imaginación para escuchar eso. Un poquito de agua bendita hay que tener para escuchar a esa muchacha, por favor. El diablo es un magnífico. Bueno, eso fue titular de revista y acaso es uno de los casos más famosos de habla inversa, digamos, de algún modo, ¿no? Sí, pero mucha teoría, mucha teoría. Hay gente que habla así. Bueno, hay uno acá, hoy. Y vamos a escucharlo hablar al revés. Le damos un fuerte aplauso a Gabriel Machado. Vení, Gaby. Vení, Gaby, usa. ¿Qué tal, Gaby? Vení, vení al medio. Agarré este micrófono. Hola, ¿qué tal? Eso se entendió, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo luce al revés? Date caló. ¿Gabriel Machado al revés? Odacham Leirván. Hay que creerle también, ¿no? Sí, por ahí está tirando cualquiera. A ver, tirale una voz. Yo te digo, a ver, ¿cómo están todos? Sodot, Natsé, Omok. Fácil esa, ¿no? Sí. Yo lo conocí a Gabriel porque un colega me llamó un momento y me dice, acabo de salir de una sesión de fotos en Revista Caras. No, en Revista Susana. ¿En Revista? Susana. Ah, perdón, cambiamos de revista. Le erramos la revista, ¿no? Y Gabriel, entre otras cosas, es fotógrafo, ¿no? Y me dice, y el fotógrafo habla al revés. Tenés que estudiarlo. ¿Tengo que estudiarlo? ¿En serio? Bueno, dale, bárbaro. Entonces lo contacto a Gabriel un poco incrédulo y se pone a hablar al revés. Yo le podía pedir a Gabriel que nos diga, no sé, los días de la semana. Ah, no me sale soy sol. Eso son los días de la semana. No, pero ahora son los días de la semana. No, es una máquina. Aparte tiene poder de síntesis. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Te digo. Ognímod, Odabás, Zenreib, Sebeug, Selecroim, Setram, Senul. Selecroim. Yo quiero juntarme con vos un Selecroim. El próximo Selecroim no vemos en algún lado. Pero, a ver, ¿alguien quiere proponer alguna frase? No digan una cosa así de larga. Una con algunas palabras. Algo poquito, a ver, algo, no sé. Tiren algo, una frase. Eso no es una frase. O lo ogninon o nirroto. Bueno, ahí tenés, ahí tenés eso. Ahí habían tirado otra. Ningún título describe lo que vamos a hacer. Uy, ¿te animás a eso que está ahí? Ningún título describe lo que vamos a hacer. Ningún título describe lo que vamos a hacer. Reza A. Somavec. Evirxed. Olutit. Nugnin. Bueno, pero hasta ahora le estamos creyendo. Les voy a mostrar si logro... Si logro ponerlo acá. ¿Se lo siguieron? ¿Pudieron seguir? Sí. He aquí un software que da vuelta audio. Ja. Vení. Vení, Gabi. Vení. A ver. Vamos a probar si funciona. Déjame que pruebo, por ejemplo... Digo yo, eh. Iresh IOS. Ahí paro de grabar. Y a ver, ¿esto es lo que dije? Iresh IOS. Y ahora lo doy vuelta. Soy... Sherry. Bueno, ahora... Esto está buenísimo. ¿Sí? Esperá. Yo pongo a grabar y vos la decís, ¿sí? Eso es lo que dijo. Veamos cómo suena al revés. Esto es buenísimo. ¿Se entendió? Está un poco bajo el volumen, ¿no? ¿Se puede subir un poquito? No, no. Acá no puedo subir. Por ahí habla más cerca acá de la compu. Dale. A ver. ¿Cuál otra, Adolf? Tirá una frase vos. Los días de la semana de nuevo. Los decimos, probamos, probamos. Estaban los meses. Me ha divertido. Los meses. Espera, espera, eh. Espera que pongo a grabar. Para grabar, pongo acá en Start Recording. Ponele. A ver, lo damos vuelta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Bueno, venimos por ahí. Esto, ¿por qué sabés hablar así? De los siete años. Y mi hija que no pudo venir, que está enfermita, no pudo, pero también un día me dijo ella a los ocho años. Yo hablo al revés también, así que... Te lo dijo al revés. Me lo dijo al revés. Sí, 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 sí. Y desde los siete, ¿y te acordás por qué o cómo empezaste? No, ella, mi mamá cocinaba y era hijo único. Y cocinaba a mi mamá y veía que arroz era zorra al revés. ¿Viste el arroz? Y la heladera Siam era maíz, ponele. Siam, maíz. Y ahí empecé a darme cuenta. Y cuando un día, en una Navidad de familia, así, grande, siete tíos, todos casados, un tío dice, ay, miren cómo se dice... Y yo jugando con mis primos allá, yo era chiquito, siete años. Y era una jugada bastante verde. Dice, ¿qué dice? Dice, negocio al revés. Y yo salto del... Y digo, oye, cojo. Ah, sí, mi mamá, sí, porque hablar al revés. ¿Cómo que hablar al revés? Entonces, y ahí se dieron cuenta que hablaba así. No, ni le daba importancia yo a... Para vos era algo natural. Natural, natural, sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente lo seguiste haciendo, no es que a los siete, ocho años terminás. Y yo lo voy dando vuelta todo. A la mañana, pero sí, no puedo parar. Pero ese dar vuelta, ¿vos visualizás en tu cabeza? Ya es como un... No sé. La verdad que no sé qué es lo que pasa en la cabeza, porque no me cuesta, casi no me cuesta. No lo veo, no es que lo veo. ¿Con qué frecuencia lo hacés? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Lo podés cancelar? Podés decir, ahora basta. No, no, como decías recién, no, no lo puedo cancelar. No es como pensar, no lo puedo. Me levanto a la mañana y estoy dando vuelta todo, 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 todo. Me van hablando y te doy vuelta todo. Una locura. Jerry se refirió a esto como una habilidad inútil. Sí. ¿La considerás tal? No, la otra vez te lo dije. Para mí, no, es inútil, obviamente, es para esto. Mirá, logré este auditorio maravilloso. Me sirve para eso, para socialmente, igualmente no me hace falta porque soy bastante… Desenvuelto. Desenvuelto. Pero para mí me va a ayudar mucho con el Alzheimer, me parece. ¿Qué sé yo? Eso me hace, viste, que hay que hacer el budéculo, no sé cómo se dice… El sudoku. El sudoku. Bueno, esto… Tengo un sudoku en la cabeza todo el tiempo, viste. Entonces, es como que me va a calmar el Alzheimer, por lo menos. Pienso y capaz que no, pero… No, si salimos de acá con la nueva terapia para el Alzheimer, esto excede los objetivos de aprender de grandes. Es mucho. Gaby, ¿y con tu hija se puede conversar al revés? Sí, sí, poquito, sí, pero sí… Pero me imagino que no toda la conversación. No, no, no. Porque eso viola alguna ley de la física porque no sabes lo que te va a decir. No, claro, no, no, no. Es divertido mostrarlo, viste. Claro. Última, última. Otra cosa. Ahí, ahí, grita. Centro Cultural de la Ciencia. Vení. Esperá. Centro Cultural de la Ciencia. Metiendo branding. Esperá. Muy bien, muy bien. Me da miedo poner play después. A mí me inquietó el ortenés. Sí, 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 sí. A ver qué dijo. A ver si se escucha. Centro Cultural de las Ciencias. ¡Oh! Se entusiasmó. Quiere más. Quiere más. Una última más. Última. Ahí, sí. Grita. No tan larga. ¿Cuánto tránsito que hay hoy? ¿Cuánto tránsito que hay hoy? Esperá que me pongo a grabar. ¿Ya estás? Va, eh. ¿Cuánto tránsito que hay hoy? ¿Cuánto tránsito que hay hoy? ¡Gracias! 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 ¿Hay algo, Adolf, que nos puedas contar un poquito más de la ciencia de esto cortito? Sí, podemos mostrar también, ¿no? Dale, espera que vuelvo acá. Bueno, otra de las cosas que de algún modo redimen esta habilidad y no la torna en algo completamente inútil es que, como les adelantaba, fue la excusa o el disparador de una pregunta científica muy poco explorada, que es cuáles son los mecanismos cerebrales que nos permiten ordenar los sonidos, ¿no? Entonces nuestra estrategia fue esta que les adelantaba. Comparar el cerebro de alguien que es tremendamente bueno en esto con el cerebro de alguien que no es bueno en eso. Y eso lo publicamos en una revista científica muy importante, ¿sí? Con uno de esos títulos pomposos, largos y aburridos de los papers científicos. Se tendría que haber titulado alberre y chao. Pero bueno, no nos dejaron pasar ese título, ¿no? Y lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Les cuento un poquitito detrás de escena de este estudio. Cuando lo conozco a Gabriel, bueno, surge esta idea. Justo venía una colega, una investigadora, vamos a saludarla, María José Torres Prioris. Es la primera autora del trabajo. Y ella trabaja en los sonidos del lenguaje y el cerebro. Entonces les digo, Majo, mira, encontré un pelado que habla al revés. ¿Te parece una buena razón para venir a Argentina? Ella estaba en España a hacer un poco de ciencia. Bueno, puede ser, dice, ¿no? Entonces vamos a estudiar el cerebro de esta persona que habla al revés. A los dos días me escribe y me dice, Adolf, estuve averiguando un poco y encontré un grupo de habladores inversos de Buenos Aires. Los tipos se juntan los sábados a comer una media luna, a tomar un cortado y a hablar al revés, como cualquier buen cristiano, digamos, ¿no? Y entonces terminamos reclutando unos 15, 17 habladores inversos y les hicimos unas pruebas que diseñamos en las que evaluábamos qué tan buenos y qué tan rápidos eran para leer las palabras al revés. Leer las palabras al revés. Leer pseudo palabras, cosas que no son palabras reales, no sé. Babul, ¿no? Al derecho y después dar las vueltas. Frases, oraciones cortas, oraciones largas. Y después convocamos un montón de gente, como cualquiera de nosotros, que no tiene práctica en eso, y evaluamos. Lo primero que vimos es que gente como Gabriel te pasa el trapo dando vueltas palabras. Lo hacen sin errarle, lo hacen mucho más rápido. Y finalmente terminamos trabajando con dos casos, el de Gabriel es uno y el de otro hablador inverso. Y en estas tareas que les mostramos, sumamos también registros de resonancia magnética. Esto es una tecnología que se utiliza mucho en las neurociencias, ¿sí? Y que nos permite obtener imágenes del cerebro. Y nosotros obtuvimos tres tipos de imágenes. Por un lado, vimos qué tanto volumen, qué tan grueso si quieren, eran distintas regiones de su cerebro, ¿sí? Cuántas neuronas, cuál es la densidad de materia gris en distintas regiones del cerebro. Segundo, vimos distintos tractos, ¿sí? Que son manojos de fibras que conectan distintas regiones, qué tan íntegros eran esos tractos. Y tercero, vimos cómo se activaba en tiempo real el cerebro y cómo dialogaban distintas regiones cerebrales. Lo vemos. Y lo que encontramos es que en cerebros... Este es el cerebro de Gabriel. El cerebro de Gabriel se caracteriza por un mayor volumen, ¿sí? Tiene más densidad de sustancia gris en ciertas regiones temporales y frontales que son importantes para el procesamiento de los fonemas de estos sonidos del habla. Los tractos que vinculan esas regiones tenían mayor integridad y, además, esas regiones estaban más acopladas funcionalmente. Su actividad estaba más sincronizada que la del cerebro tuyo, 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 mío y demás. Y con esto, entonces, este es uno de los pocos estudios en la literatura científica que nos indica por dónde van los senderos cerebrales que nos permiten ordenar sonidos cuando hablamos. Fijate si no reivindicamos esta habilidad inútil. Está buenísimo, está espectacular. Le damos un fuerte aplauso a Adolfo. ¡Gracias!